La temporada 2023 de Fórmula 1 todavía no comenzó y como no podía hacer de otra manera rumores, controversias y polémicas es lo que más aparece antes de que empiecen a rugir los motores. Tal es así, es el caso de Ferrari, en el que están todos esperando qué es lo que va a pasar con sus pilotos. ¿Hay favoritismos? ¿Cómo repercuten los cambios que hizo Freire y va a hacer en el equipo? Veremos en este video para el Grande Premio en Español. Hace muy poquitos días, Ferrari presentó el SF23 con el que va a competir en la temporada 2023 de Fórmula 1. Sus pilotos van a ser los mismos que los del año pasado, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz. Y si bien se mantuvo la dupla de pilotos, la salida de Matías Binotto como jefe del equipo generó muchas controversias. Hay mucha expectativa en el equipo de Maranello con la incorporación de Frederico Asser como jefe del equipo. El anuncio reciente de Frederico Asser, quien ocupará su lugar, también parece que es un ápice de esperanza dentro del equipo de Maranello. Cambios en el área técnica, cambios en las áreas estratégicas, pareciera que Ferrari va a todo o nada por el título. Y es que el año pasado se le escapó por muy poquitito. Aún así todo, su piloto Charles Leclerc finalizó segundo en el campeonato. Es que lo tienen todo para ser protagonistas en este 2023. Recapitulemos. Jefe de equipo nuevo. Una dupla de pilotos que se muestra muy motivada por este nuevo auto. Y obviamente lo que más tienen que tener, ganas de ganar el título. No solamente Leclerc, que pareciera que es como el principal contendiente, sino que también se arrima Carlos Sainz. Entonces es donde aparece la pequeña controversia. ¿Hay favoritismos adentro del equipo Ferrari? ¿Hay gente que prefiere que gane Leclerc? ¿Gente que prefiere que gane Sainz? ¿Dentro o fuera de la escudería? Porque fuera, seguramente. Pero dentro, no lo sabemos. En palabras de Maser, en entrevistas, lo que él dijo es que se iban a dedicar a cultivar los talentos y potenciar lo mejor de cada piloto sin tener favoritismos definidos. Al contrario de lo que decía Matías Binotto, que durante su gestión también tenía un discurso muy similar. Pero decía que en el primer momento, en que uno de los pilotos se empieza a destacar por encima del otro, no tendrían ningún problema en, digamos, tirar todas sus fuerzas hacia ese piloto. Al parecer, el cambio de reglamento de 2022 favoreció mucho al equipo Ferrari. Y por eso hizo que esté tan cerca respecto a otros equipos como, por ejemplo, Mercedes, que venía de ganarlo todo hasta no hace mucho, justamente con Lewey Hamilton. Los problemas de fiabilidad con los motores de Red Bull a principio de la temporada 2022 también fueron un factor clave para que Ferrari pudiera asentarse e incluso darle un poquito más de esperanza a los tifos. Recordemos que el último título de Ferrari fue en el año 2007 con el finlandés Kimi Raikkonen. Ese año, Fernando Alonso y Lewey Hamilton, pilotos de McLaren, iban a todo o nada. Pero aún así, Kimi Raikkonen se hizo del título en la última fecha en el Gran Premio de Brasil. ¿Por qué creemos que está la lupa puesta sobre los pilotos de Ferrari y la lucha por el campeonato? Recordemos los antecedentes de este equipo de las famosas órdenes de equipo. O me van a decir que no se acuerdan de Fernando y Faster Than You. Por el momento, el clima dentro de Ferrari es pacífico, no está abierto a controversias, pero veremos a lo largo del campeonato que empieza este 5 de marzo qué es lo que va a suceder con los pilotos del equipo de Maranello. ¡Gracias!